Si quieres vivir una gran experiencia universitaria, potenciando tus conocimientos, tus habilidades, tus competencias, tu innovación y tu creatividad para ser parte de los cambios sociales de hoy en día. Si estás apostando por tu futuro y lo concibes como algo dinámico, emprendedor, multidisciplinar, con infinidad de salidas profesionales, tienes la oportunidad de dar un gran salto y elegir para tus estudios a la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá. Queremos que vengas a formar parte de nuestra comunidad universitaria. En la escuela podrás desarrollarte tanto académica como profesionalmente. Nosotros te preparamos para un amplio abonico de oportunidades de empleo, tanto en el ámbito nacional como internacional. Y lo hacemos con una docencia eminentemente práctica, puesto que así son más del 50% de nuestras actividades formativas. Y además, todo ello con una docencia completamente personalizada, en grupos muy reducidos que te permitirán disponer de la atención y de la integración directa con cada uno de tus profesores. La ciberseguridad es un sector con un gran futuro, pero también lleno de desafíos. El Máster Universitario en Ciberseguridad de la Universidad de Alcalá tiene un objetivo claro, que cuando lo terminéis, podáis lanzaros al mercado laboral con una alta preparación y con una alta cualificación para resolver estos desafíos y para construir este futuro. La ciberseguridad es probablemente de todos los sectores tecnológicos el que mayor velocidad de cambio está experimentando en estos momentos. Cada vez avanza a mayor velocidad, cada vez es más diverso y se espera que esta tendencia continúe en el futuro. Nuestro Máster está específicamente diseñado para proporcionaros una base formativa sólida y unas altas capacidades, no solo técnicas, de aprendizaje y de adaptación al cambio, que os permitirán ser altamente competitivos, altamente versátiles y estar altamente preparados para un sector tan cambiante y tan lleno de desafíos como es el de la ciberseguridad. Tenemos en primer lugar 36 créditos ECTS que son obligatorios, se estructuran en cuatro materias que son ocho asignaturas, ocho asignaturas de cuatro créditos y medio. Y luego tenemos otros seis créditos para optativas que se estructuran en asignaturas de tres créditos ECTS y seis créditos para prácticas en empresa y doce para el trabajo fin de máster. Tenemos acuerdo con las principales empresas, no solo del corredor de Lenares, sino de Madrid también, de ciberseguridad y consultoras. Contamos con un equipo de docentes muy diverso y con una amplia experiencia en diferentes ámbitos del sector. Tenemos especialistas en protocolos, en criptografía, en big data. Además, hemos participado en proyectos de investigación y en proyectos profesionales, tanto con instituciones públicas como con empresas. Esta experiencia da a nuestros docentes una perspectiva única a la hora de diseñar actividades y prácticas que puedan facilitar vuestro aprendizaje y proporcionaros experiencias adicionales en vuestra formación. El curso está organizado de la siguiente manera. Tenemos un primer cuatrimestre de septiembre a diciembre, un segundo cuatrimestre de enero a abril, con la idea de que mayo, junio y julio sirvan para hacer el trabajo fin de máster y las prácticas en empresa. Las clases son presenciales, eso es importante. Se celebran tanto clases prácticas como clases teóricas dentro de cada una de las asignaturas. Se trata de un máster profesional dirigido fundamentalmente a profesionales con titulaciones afines a la informática y las telecomunicaciones, aunque también se pueden admitir estudiantes en posesión de titulaciones relacionadas con otras ramas de la ingeniería o de las ciencias en las que se impartan de manera no exhaustiva las materias fundamentales. Es importante destacar también que nuestro máster forma parte del programa de becas de la Fundación Carolina, lo que nos permite admitir también estudiantes procedentes de Latinoamérica. Esto nos abre una puerta muy interesante de cara a la colaboración internacional y al intercambio cultural. La cibersegureza es un sector muy nuevo que está trayendo la atención de muchos alumnos de la Universidad de Alcalá. Es un sector muy atractivo, muy vistoso y además tiene una demanda de profesionales muy alta, cada vez más alta. Sin embargo, también hay una barrera de entrada porque la poca información que hay no es estable, está renovándose constantemente. En este sentido, el máster de ciberseguridad nos ha servido para formarnos, para entrar en el sector y conocerlo y para prepararnos para una profesión que se está renovando constantemente. Lo que el máster universitario en ciberseguridad de la Universidad de Alcalá pone a vuestra disposición es un máster oficial de carácter profesional en el que en tan solo un año aprenderéis todo lo necesario para empezar a trabajar en cualquiera de las áreas de la ciberseguridad, de la mano de un profesorado con una amplia experiencia. Interesante, ¿verdad? Os esperamos. En la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá formamos profesionales. Ven y déjanos prepararte para tu futuro que comienza aquí y ahora. La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá